Esquiva mis ataques todo lo que quieras niña, solo te cansarás. Ahora, jaula de pájaros. Abrazo de la amistad. Ya basta, jaula. Jijiji, creo que te subió un poco la temperatura. Admítelo, es por mi verdad. Yo también lo admito, entré en calor con ese último baile. Espera, me equivoque. Es el amor que me tiene así. Niña loca, deja de bromear, esta pelea es en serio. Ay, chico lindo, relajate o serás un viejo gruñón en el futuro. Y prefiero ser una chica loca pero que le guste divertirse, que alguien cuerda pero aburrido. Además, no creo que te guste verme enojada. No me gustaría volver a tener esa actitud. Ya, 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 ya. Ah, te lo creíste. Ingenua, salta todo lo que quiera, pero no podrás escapar de mis garras. No escapaba, solo esperaba el momento para mi mejor ataque. Este se llama Arna. Impulso. Maldición, si no hubiera usado impulso, el ataque de Twi'lix no hubiera dejado fuera de combate. Esta niña ha elevado su nivel desde que se enfrentó a Luna la primera vez, creo que todas lo han hecho. Parece que cada vez que un integrante se une a su grupo ya suben su nivel de golpe. Niña tonta, aún no entiendes, incluso tus ataques más fuertes son lentos contra mí. No, es imposible. Ah. Ah, sí. Rarity, ese sujeto detuvo el ataque de tu criatura con una mano. No lo puedo creer. ¿Pero quién es ese sujeto? No imaginé que hubiese otro en su grupo. ¿Hacia dónde estabas? Creí que no vendrías. Te advertí de no subestimarlas ni tíngale, no por nada son las portadoras de la armonía. Twi'lix, ¿tienes alguna magia para saber cuánto poder tiene ese sujeto? Esta noche mi hermana me iba a enseñar a detectar el nivel de un enemigo con la ayuda del analizador de auras. Después de enfrentar a la manticora de ayer, no pensé que tendríamos que volver a pelear tan pronto. ¿Por qué no invocas a la arquitecta de Equestria como la vez anterior? No puedo, para eso necesito mucha energía espiritual, por eso mi hermana me iba a enseñar a detectar el nivel del enemigo con el analizador para no gastar energía en una invocación. Además Celestia me dijo que invocar tantas veces a un alicornio, solo para recibir información, es una falta de respeto para una divinidad del nivel del arquitecta de Equestria. Ja ja ja, ahora estamos iguales Twi'lix. Veamos qué equipo es vencedor, el de Celestia o el de la poderosa luna. Twi'lix, tu pelea con Uctingale a mi déjame a ese grandote. ¿Estás segura? Pudo detener tu ataque. Por ese motivo quiero enfrentarlo, hizo ver mi invocación como algo patético. Está bien pero cuídate. Ahora te mostraré que nadie se ríe de mí. Aún no puedo entender la actitud de Aplejack. Creí que los humanos darían cualquier cosa con tal de obtener poder. Pero esa chica solo quiere rechazarlo. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? Tonto, me estás escuchando. Oye bien Rarity, hoy no estoy de humor para pelear contigo, detesto que las cosas no salgan como lo tenía planeado. Te daré la opción de retirarte, pero si aún deseas pelear te advierto que no me importa que seas una mujer. Te atacaré sin piedad. Yo te acabaré antes que muevas un dedo. Ataca Golem Diamante. Excalibur Envenenado. Ah sí Esa era, espada de energía No, eso fue mucho más poderoso Pudo destruir la invocación de Rarity con facilidad Si, si ese ataque me hubiese tocado ya estaría muerta Golem diamante, una poderosa e irrompible criatura Difícil de invocar, pero si se logra con éxito tienes prácticamente ganada la batalla Incluso si solo logras invocar su brazo Pero te faltó un punto muy importante Rarity Su habilidad de ser una criatura irrompible depende mucho del nivel en que se encuentra su usuario Y para que tenga esa habilidad su portador debe tener como mínimo un nivel 40 Nivel que tú no posees en este momento, lo que significa que actualmente es una criatura tan frágil como un cristal ¿Qué? ¿Qué sucede? No puedo mover mi cuerpo Ese es el poder de Excalibur envenenado Puede cortar casi cualquier cosa pero posee también un efecto especial Si estás a 2 metros de distancia del ataque, este te paraliza por unos minutos Te lo advertí Rarity, ahora lo lamentarás Ayuda Ayúdenme Rarity ¿Qué? Sentí como si hubiese recibido un fuerte golpe en mi cuerpo Uf, espero que no les haya pasado nada malo a las chicas Rambo, no vayas con Luna, solo te está utilizando ¿Cómo esas chicas te están utilizando para que me sienta mal? ¿Qué puedo hacer para que entiendas que ellas no están en contra tuya? Solo quieren que seamos amigas Yo soy tu única amiga y tienes que hacerme caso a mí Ya basta Yo no soy tu mascota, mucho menos un objeto de tu propiedad Siempre he estado ahí cuando más me necesites pero tengo derecho a tener otras amigas Te quiero Rambo, pero tú no eres mi dueña Entonces quédate con tus amigas, yo les prometí a mis nuevos amigos que me iría con Luna y nos les defraudaré ¿Y lo que le prometiste a él? ¿Acaso lo olvidaste? Hablo de la promesa que le hiciste, la promesa que ambas le hicimos hace tres años No, sé de qué hablas Hablo de Soarin, la persona a quien más admiras ¿Acaso también te olvidaste de él? Soarin Recuerda a Rambo, por favor recuerda tu promesa Gracias por ver el video